Vamos con la primera información del exterior. En principio, el próximo domingo habría un referéndum en Crimea. Para ampliar toda la información, Pedro Beriguer, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Efectivamente, el domingo se va a adoptar una decisión. Es muy probable que la mayoría de los habitantes de Crimea, de mayoría de extracción rusa, declaren la independencia formal de Crimea y después adopten la resolución de unirse a Rusia. La medida ya fue avanzada por el Parlamento de Crimea que declaró la independencia formal de Crimea. Hay todo un debate si es legal o no es legal que una parte de un país declare la independencia. Y sobre eso, como siempre, la mitad de la biblioteca dice una cosa, la mitad de la biblioteca dice otra. Y en realidad uno tiene que atenerse a las cuestiones políticas. Cuando Croacia y Eslovenia decidieron separarse de la antigua Yugoslavia, rápidamente la Unión Europea dijeron estar de acuerdo con esto porque tenían intereses económicos y políticos que llevaban a la desintegración de Yugoslavia. Cuando Kosovo declaró su independencia, la mayoría de la Unión Europea la aceptó, menos el gobierno de España, porque dijo, este es un mal antecedente, si aceptamos la independencia de Kosovo, el día de mañana vamos a tener que aceptar la independencia de Cataluña. No lo reconocieron y hasta el día de hoy no lo reconocen. El Parlamento de Crimea toma el antecedente de Kosovo para decir, es legal, según la Carta de Naciones Unidas, una parte de un territorio puede declarar su independencia. La diferencia en este caso de Kosovo o de otros casos como el de Cataluña, si declara la independencia, es que la provincia de Crimea probablemente se una a Rusia, pase a formar parte de otro país. Y esto ya hace la situación bastante más compleja. Y además hay que tomar en cuenta que otras regiones de Ucrania, en la parte oriental más cercanas a Rusia, también tiene mayoría de población rusa, rusoparlante o que se identifica más con Rusia. Y también ellos pueden querer seguir los pasos de la península de Crimea y decidir independizarse y pasar a Rusia. El presidente de Ucrania, reunido con el presidente de los Estados Unidos, recibió el apoyo de la primera potencia mundial, tiene el apoyo de la Unión Europea y están en contra de la independencia de Crimea. Pero saben que no van a poder hacer mucho, así que es muy probable que este domingo veamos la independencia de Crimea.